Chinga, coño, ¿qué hace aquí que su chingada madre la verga? Pues no, ¿por qué me hicieron a la que parió verga? Tan tarde que es. No, termina de hacer las cosas tú y... ¿Qué vas a hacer? El cabullo hasta mañana. ¿Qué vas a hacer? Pues quiere el Toño que me pinte el pelo ella así para pintármelo. ¿Ahora quién te lo pinte, verdad? Pues sí. El Toño ahorita no estaba... Ay, no, que va a... Este es como adempadoso el Toño, ah, te presiona y todo. Y luego, ¿para qué me saca cita tú a andar a la carrera, a la verga? Mira. ¿Puede que te sacó cita para asegurarte de que sí usted pudiera sentir? Ay, no, pues es la misma, hombre. El que es perico donde quiere es verde y el que es... Y el que es cabrón donde quiera pierde. ¿Para qué tanto brinco y salto estando el suelo tan parejo? Eso sí. Pues sí, mira qué hijo de la chingada. Últimadamente me puedo poner una cachucha peluda aquí en la cabeza y a la verga las canas. Pues sí. Perdónenme, plebes, que estoy muy chocicón a la verga yo. No, no te preocupes, saca tu coraje. No, pues sí, mira. Y tú, ¿qué estás haciendo aquí también? ¿Para qué me voy a cortar el pelo? ¿También? ¿También? Pues que todos estos son familia. Toda es familia. Mira, él es primo del Toño, él también, el que está atrás de ti es su tío. Todos van a la boda. Uy, Dios, por donde él mezcule esa estampeña. Luego tienen muchas familias, este para ir a la bota y se van. Yo no tengo familia. Mira, estos dos son hijos de él. Ah, pues qué bueno, uno ha perdido el tiempo, mira, qué bueno. No, aprovechó ahorita que está joven uno. Porque él tiene dos plebes, mira. Qué bueno. Oye, ¿no va a venir tu tía Laura de Guadalajara? Aquí está. Aquí está, ya. Aquí está. Ay, la verdad. ¿Por qué? Pues me voy a poner el vega atrás para que digan que es pistola. Me voy a tener que bañar con cloro. No entendí. ¿Cómo? No entendí. ¿Por qué tú? ¿Por qué quiere decir eso? A ver, fíjame. ¿Quiere mandarle un mensaje? ¿A quién? ¿A mi tía? No. O sea, quiere decir que te tienes que poner muy elegante. Es una mujer que está. Eso. Ah, ok. ¿Quién no? Mira. Es un caballero. Yo no soy bronca, me voy a poner un vestido de largo rojo, con una bolsa piedruda negra. Tengo, tengo bolsa roja, pero cuando tú te vistes con un vestido rojo, tiene que ser la bolsa negra, para que no te diga la gente que eres bronca, no, yo no soy bronca. Así es, yo me voy a poner un vestido negro, me voy a llevar una bolsa roja, no sabía que era bronca, pero así para no ser. Te pusiste verga atrás, como digo yo, ponte verga para que vean que, ay, y tu tío Raúl también está. Es mi primo, aquí está también. Toda, toda la gente que tiene dinero es prima tuya. Pues, es mi primo. Que hijo de la chingada, la verga también tú. Estos son familia tuya, dices. Son mis primos ellos también. Ah, son tus primos. El que está detrás es mi tío. Pues por donde no es culo es estampilla. Es tu papá. ¿Eh? Mi tía Laura es mi madrina también. Ella es mi hermana. No son pendejos para agarrar padrino, saben bien que... Pues es hermana de mi mamá. Sí, ay. No, que hermana de mi mamá ni que verga. Como, saben que hay. Fíjate que, que, que estoy tan desagradable yo de la gentija, su chingadísima madre mierdera. ¿Qué? ¿Qué? Que, que te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes que el culo de mandarina destazó dos veces? ¿Otra vez? Y le dije yo, te encargo la cabeza, le dije yo, porque él iba a destazarla. Y yo dije, pues, si me traes la cabeza, pues yo le voy a poner dinero en la mano también. Yo no soy apellido. Ah, pues, sabes... No eres muerta de hambre. ¿Sabes? El hijo es su chingadísima madre culo de mandarina, cara de huevo de huíjolo, porque está pecoso. Este, ¿sabes que no me trajo la cabeza? Me vio poca cosa. Pero si ha sido una gente con apellido, chingo a mi madre, si no van y que la dejan a domicilio. Por eso, ¿eh? Sí, gracias. Sí, y por eso de aquí para adelante a chingar a tu madre a la verga ya. Ese culo de... Sí. A la verga, a la verga, la, 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 la... Que el culán y que el mangano no a la verga. Ya tuve muchos desengaños de eso, yo. Qué verga. Sí. Entonces, mañana de estas horas, ahorita, ahorita andan poniéndose... Oye que me van diciendo que, que, que el salón está aquí cerquita del Rancho de los Becos. ¿Por el Splash? Sí, por la carretera internacional. Sí, ahí está. Ahí he ido. ¿Quién está delancito del Splash? Sí, ahí he ido yo a una fiesta. ¿De quién? ¿Cómo lo corta? No, si se dice el pecado, no el pecador, ¿verdad? No, pues yo me fui, yo fui... Yo fui que el muchacho, el muchacho pobrecito... El muchacho pobrecito... No, yo me fui, yo me fui a esa fiesta colado del Toño. ¿Puedo conozco el salón en ese? Es que el dueño que se casó, el dueño que se casó, lo conozco desde que lo parió su mamá, ¿no? Y, 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 y ha tenido mucho roce social conmigo antes y después, no nomás ahora. Entonces, yo fui. ¿Es cuando estaba pintando el pelo rojo también? ¿Otra vez? No, rojo igual, rojo, ¿por qué? Porque si me lo pinto de otro modo, batallamos... Ella batalla mucho para descolorar mi pelo y ahí quedó poco el calvo. No, vete a la verga, ¿tú qué vas a saber? Culón fundilludo, nomás te llevas tragando. ¡Ojo! ¿Y qué tienes? ¿Qué tienes? Tienes una panzona que pasa de ballena. ¿Ya me has visto? Ya, 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 cállate, no me hagas hablar todo. ¿Cómo le dice un Carlos? ¡Ojo! ¿Ballena qué? Me llame Caico. Pasa de ballena, chaval. ¿Ballena, dice? Sí. Ay, hijo de su chingada. Estábamos comiendo a Virgen. Ay, no me llevaron. Y dice... Sí. Y el toño es bien chingo. Qué fuerte. Entonces ustedes, oigan, plebes... Oye, ahí te hablan. Oigan, plebes, ustedes van a comer. Ustedes van a ser monaguillos. Van a ser monaguillos. Le van a llevar la cola a la novia. ¿Van a ser culero? ¿La arrastran? ¿La media iglesia la arrastran? ¿Van a la tumba? ¿Y quién te trae...? Ah, vienes con ellos. Ajá. Van a querer llegar primero con el padre para que les dé la hostia. Te dicen el pendejo así. Sí. Ay, ¿qué quieres? Que pague nubes. Porque si eso quieres, la pago. Este yo que se fue a la verga, no me avisó. ¿Quieren el margo? No, ahí te fueron. Ahí está. Ahí está. Es una chinga navegar con... No vayas a cortar nada. Es una chinga navegar con la gente de cabrona. No, no vayas. Yo, yo estoy cansado. Es una chinga navegar con la gente de cabrona. Una 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 gente de cabrona. Es una chinga. Es una chinga navegar con la gente de cabrona. Y no hay trato más, más que conocer a la persona tú. Sí, es una chinga navegar con la gente de cabrona. Sí, es una chinga navegar con la gente de cabrona. Es una chinga navegar con la gente de cabrona. Él está ahí viendo. ¿No? No te quieres arreglar aquí el pelo? Tú también vas a ir al gollete y a la boda. No te va a ver, voy a ser la madre. No te va a ver, voy a ser la madre. Son parientes del Toño, son parientes del Toño, son parientes del Toño, ¿en qué vienes? José en Burro, ¿hoy? Ándale, ponte verga atrás y pela todas las cabezas y cóbrales, aunque sean de la familia, no, no váyanse a la verga, cóbrales. Pues sí les cobro, pero nunca quieren pagar que porque son familia, que tengo derecho a cortárselo. No, no, que familia ni que verga, el trabajo es trabajo. Oh, pues. Familia es familia. No, pero pues si es familia, usted queda gratis. Yo te voy a pagar la pintura del pelo, aquí traigo. Luego me dicen que no, que como son familia. Pobremente, pero tengo aquí. Cobra se te siento. Me pongo verga atrás para que digan que es pistola. Cobra se te siento del tinte jibre. Te te sientas, te sientas, te te sientas, te te sientas, te sientas, te sientas, te sientas. Soy muy bojona, pa' qué te, pa' qué, pa' qué me compras. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nomás del que suelta te acuerdas. Mientras. Cállate, cállate los chicos, cállate los chicos tú, cara de verga. Siéntate, hija. Siéntate aquí. ¿Qué te va a hacer? ¿Te va a tomar maquillaje? No, que maquillaje ni que verga. Me van a pintar el pelo. Yo cero por cero. Miren, aquí le mandaron 100 dólares con. Ay, muchas gracias, muchachos. Que como tú quedó. Bien, lo mandaron. Rosadelia. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona para la señorita Rosadelia. Que es muy guapa. Y que le manda muchos saludos. Y aquí la famosa Gilbertona de la estética. Y esta salud, ¿para dónde van? Para Denver, Colorado. Para Denver, Colorado. Yo no estuve en la escuela. No sé mentar la lengua colorada. Pero ahí van los pelones a las robles. Adiós. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Poco chorizo tampoco. ¿Y ese es ejercicio? ¿Qué ejercicio voy a hacerme pelo el quiota haciendo negocio yo? Oye, ¿ya te acabaron de arreglar o qué verga? Ya, es que nada, tenía puro maquillaje. Pero me estoy esperando para que le mande saludos a mi mamá. Ah, bueno, ¿cómo se llama tu mamá? Extiéndete como torte de huevo a la verga.